queso para pacientes y pacientes bienvenidos a nuevo tu canal favorito el canal de que te lo quitan el canal que hace la receta que te gusta a ti me gusta a mí y le gusta a todo el mundo mi gente y si eres nuevo en el canal de rollo quita te pido a que le des clic a donde a donde dice suscribirse para que estés anualte a todos los vídeos que sacan rollo quita especialmente y para ti tú sabes mi gente y hoy venimos con un vídeo letal mortal y a otro que ni ver y qué vamos a hacer aceite de coco mi gente si esto que está aquí vamos a pelarlo vamos a sacar esto a ver la cosa blanca que está ahora lo vamos a rayar pero no quitarlo va a licuar y de ahí vamos a enseñarte cómo se hace el proceso para sacarle el aceite al coco que este aceite es sumamente muy bueno ya sea para la belleza para el pelo y para el sistema digestivo del estero humano así que mi gente sin más preámbulo empecemos el vídeo de el flow yo no así que pasajerito y pasajerita estamos agarrando la easy no vamos en carro vamos en bici mi gente como tal coco tú sabes así hay que quitarle la coche a la fuera de la manera que lo voy a hacer ya tú sabes no es la manera más así más fácil pero me gusta hacerla de esta manera porque me recuerda a mi fase cuando estaba en el pueblo y agarraba el machete y empezaba a hacer esto mi gente como le digo esta no es la manera más segura de hacer las cosas pero como vuelvo lo repito cuando estaba chiquillo así era la manera que yo lo sacaba ya en el pueblo le sacaba la cáscara la concha el coco de esta manera y tú sabes pretty así que mira bien y lo que me gustaba hacer esto que era como un chávez tú sabes como un desafío de quitarle toda la concha y que no se derrame el agua ni que se raje el coco así que vamos a seguir la tradición de cuando lo quita estaba en el pueblo así estaba en esta manera y no se le salía el agua así que seguimos bueno la práctica pero vamos a seguir tú sabes que de esta manera vamos a hacer lo siguiente de todas las cosas tú siempre lo sacas lo mejor así como ya se rompió se le salió el agua con esta parte que está aquí te voy a enseñar de que otra manera también se le puede sacar la comida al coco ya tú sabes volvemos pronto que te iba a decir mira está bonito este coco está bien pretty eh tiene buena comida aquí de otra manera que le sacaba yo la comida al coco era que yo cogí un cuchillo a mesa y se lo metí ahí y empezaba así y empezaba así pero es que un poquito presiono y ras salía esto el pedazo despedaciado acá lo mismo hay que poner un poquito de presión nada más ahí ras lo metemos por acá ras y lo metemos por acá ras listo ya aquí tenemos el coco activado sin flow prestado y aquí está baila la tucumita ahí de besora la tucumita después de aquí mi gente hay dos maneras de hacer lo siguiente venimos así que paciadito y paciadita agarrando ahí si nos vamos que robamos en bici sacando que el aceite de coco del flow yuno hay dos maneras para esta vuelta usando un rayador que usamos esta parte que está aquí que rayamos el coco rara 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 después le echamos agua rara 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 y esta vuelta pero no todo lo que también va a usar esta licuadora que está aquí que esta licuadora tiene mucho flow tiene mucho poder y todo lo que tú lo echas ahí pum lo vuelve el polvo así que vamos a echar todo este coco aquí en pedazos vamos a partirlo así pedazos así ras ras aquí pedazos no importa que esta licuadora tiene un flow que tú vas a ver ahora cuando esta vaina empieza así que parcerito y parcerita ya tenemos casi el coco aquí listo vamos a echarlo acá adentro echar esta vaina para acá ras echar esta vaina para acá ras y echar esta vaina para acá ras y lo vamos a hacer vamos a echarle vamos a echarle 4 tazas de agua o sea 4 tazas de agua ahí y vamos a ver la demencia del flow yuno ya te dije que esta licuadora tiene ponche vamos a ponerle un poquito más de jugo aquí ras y y ya ve acá mira esta cosa que esta aquí mira como salió la leche del coco mira como quedo eso a otro nivel muy letal así que ya ponemos esto por aquí quitamos esto y vamos al siguiente paso del flow yuno una vez que tenemos ya esto bien licuado aquí esta la leche del coco bien debarata otro nivel vamos a colarla tu sabes este colador tiene tu sabes una mallita buena vamos a colarla aquí ras ahí bien pretty y vamos a pegarla aquí más o menos ras mira como sale la leche del flow yuno ahí esta pues tratamos de tu sabes que una cuchara o algo plano tratamos tu sabes de apretarlo un poquito para abajo para sacarle el último coco de de leche que tenga aquí el coco con la coladera ya tu sabes el flow yuno y esta vaina que esta aquí que tu estas viendo el coco aquí este coco uno puede hacer una cocadita bien pretty así que lo voy a guardar para hacer una cocadita del flow no le voy a quitar mucho juego para que conserve el sabor del pretty y vamos a utilizar esta que esta aquí para hacer lo que es el aceite de coco si te pones a ver mira como esta brilloso por encima ese es el aceite que tiene después de aquí viene otro proceso de el flow yuno ya tu sabes como es BLESS mira así que una vez ya tengamos ya la leche del coco activada sin flow con flow que te iba a decir aquí tengo un cartucho ziploc nosotros decimos para más cartucho en otro lugar la dice moza como sea un ziploc y que vamos a hacer vamos a agarrar esto por aquí vamos a ver si no la cago si no derramo esta vaina vamos a echarla aquí mira búscame voy a echarlas ahí con calma ojalá no se me derrame rast rast ahí la tengo que voy a hacer voy a cerrarla así rast la cierro bien pretty después de media hora tu le puedes dar más tiempo a esto le puede dar más tiempo pero si te pones a ver después de media hora mira como quedo aquí eh la separación de la grasa del coco el agua y la basurita vamos a hacer lo siguiente traemos esto para acá traemos esta tijerita que esta aquí vamos a hacer lo siguiente vamos a sacarle el agua a esta ahí 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 rast casi 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 se me va lo demás lo echamos acá rast que vamos a hacer casi 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 la cago casi la cago de aquí vamos para el sartén a darle candela de la serie a cocinar que esto se evapore y de ahí sale el aceite del flor como you know jajaja ya tenemos aquí el sartén del flor y vamos a subir eso a tu madre que que me conto para que se evapore breve ya cuando usted se evapora tu vas a ver la magia del coco y el aceite letal chequea mi gente ya tu sabes que esta hirviendo esto evaporándose el agua que le queda tu sabes que a esto tenemos que darle candela hasta que ya toda esa agua se evapore y ya hay que estar pendiente por si acaso no sé usé el sartén este porque pensé que era un poquito menos agua pero tenía un poquito más para más comodidad para más seguridad que a veces no se te vaya a derramar debes usar una olla un poco más alta tu sabes pero aquí estamos tu sabes activo si fue lo faltaba bueno mi gente si te pones a ver ya se esta separando lo que es el agua y el aceite tu sabes aquí lo tenemos poco a poco esto va a echar una basura ahí y poco a poco va a disolverse y va a quedar el aceite de un lado bueno paseadito y paseadita como ven ya la parte esta ya la estoy separando si te pones a ver como esta el aceite ahí vamos a apagar esto y vamos a reposarlo un poquito para entonces colarlo y obtener el aceite 100% orgánico natural de coco al estilo de que tengo los quitar asi que ya volvemos ya por ultima parte tu sabes que ya tenemos esto lo vamos a colar aquí tu sabes lo colamos aquí aquí lo colamos en unos minuticos ya te vas a dar cuenta como queda ese aceite de coco le ta bueno paseadito y paseadita ya exactamente del coco que tenia me salio 1.5 onzas de aceite de coco tu sabes el aroma a otro nivel mi gente y ahorita mismo en el final del video te voy a decir a ti para que sirve y cuales son los beneficios del aceite del coco que tiene mucho mi gente a otro nivel mira esto bien bonito este aceite 100% natural mi gente así que mi gente si te gusto el video del aceite de coco del flow por favor dale like si te gusto bastante suscríbete y si tienes algo que comentar por favor me comentas allá abajo tu sabes que yo hago estos videos de corazón especialmente para ustedes porque ustedes son la razón principal por la cual yo me motivo hacer otro video para que tu en tu casa cuando tengas tiempo tu lo hagas tu sabes y hagas estas cositas bien pretty estas cositas caseras que estan super mejor que estan comprando esas vainas que te venden en que orgánico que no se que que te la venden en una jarra que estan en el supermercado y la hacen por masa mi gente eso no es orgánico las cosas mas orgánicas se hacen en casa con amor con cariño y con todo mi gente ya tu sabes lo quiero corazón y nos vemos en el proximo video de oh ya tu sabes como es bless beneficios de tomar una cucharada de aceite de coco el aceite de coco es uno de los mejores aceites que hay para cuidar el estomago pues facilita y acelera el sistema digestivo trata problemas estomacales y evita el reflujo y hasta calma los síntomas de acidez en el estomago mi gente y por ser 100% natural el cuerpo y su sistema inmune se fortalece mejora la circulación como elimina la grasa y el colesterol malo